que tenemos ramírez que tenemos ya está todo teniendo no no todavía no santa madre ahorita vemos qué pedo ah qué chingón qué chingona está tu vieja que se armen los pinches chingadasas su puta madre me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco y sentí la quemazón que subía al vivo rojo poniendo candela en mi corazón que vengan los bomberos que me está mirando que vengan los bomberos esto es un incendio que vengan los bomberos que me está quemando que vengan los bomberos era o no en él no es coca ay papaya de celaya ay papánfla tus hijos vuelan vámonos perros ay